Los matlachines de Tempual ¡La Bamba! ¡La Bamba! Muy buenas tardes Voy a ver si me convenzo Voy a ver si me convenzo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Cosa que cosa? Voy a ver si me convenzo Voy a ver si me convenzo En el nombre de Jesús Por lo claro de esta luz ¡Qué bonito San Lorenzo! ¡Qué bonito San Lorenzo! De Panuco Veracruz Soy de la Peña más alta Donde se paró Cupido Donde se paró Cupido Soy de la Peña más alta La Peña más alta Donde se paró Cupido La vecina de allá enfrente Me mató mi guajolote Me mató mi guajolote La vecina de allá enfrente La vecina de allá enfrente La vecina de allá enfrente Me mató mi guajolote Me mató mi guajolote La vecina de allá enfrente Tomás por un accidente Le pegó con un garrote Porque le venía rascando La semilla del chayote Un tiburón en el mar Le dijo a una ballena Le dijo a una ballena Un tiburón en el mar Un tiburón en el mar Le dijo a una ballena Le dijo a una ballena Un tiburón en el mar Si no me lo quieres dar Retácatelo de arena Al cabo no ha de faltar Quien me remoje la antena Que me remoje la antena Que me remoje la antena La playera se va a dar Quien me hace que tu marido No te quiere como yo Gracias por ver el video.